Saludos a todos. Este es un trabajo periodístico para Samantha Radio TV y Geopolítica por el Canal 14, donde todos quieren ver televisión. Contamos la historia. En el hoyo del barrio Las Mercedes del sector Enriquello de Herrera, del municipio de Santo Domingo Oeste, siendo las 11.48 minutos de la noche del viernes 6 de junio del 2022, ocurrió un hecho que mantiene hoy en día a un hombre comunitario preso y a otro herido e interno a la vez. El preso es Randy Figueroa Ortiz, quien es presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Rumbo del barrio Enriquello de Herrera. Según el presidente de la Junta de Vecinos, este hecho fue inesperado y sin aparentes motivos, cuando Gabriel Rosa, alias Mamud, lo abordaba apuntándole con un arma de fuego, pero lo que no se esperaba es que también él estaba armado. Para obtener la versión de Randy, nos valemos de uno de nuestros colaboradores y pudimos lograr hacer la siguiente entrevista. Mientras hablamos con Randy Figueroa Ortiz, quien está preso en la cárcel de Najayo con medida de coerción por tres meses, nos dice que Gabriel Rosa, alias Mamud, mientras le apuntaba con un arma de fuego, lo único que él pudo hacer fue responder en defensa propia. Veamos la entrevista desde el punto de vista de Randy Ortiz. Randy, ¿cuál es el problema que está enfrentando ahora? Que estoy detenido en Najayo Hombres. El juez me echó tres meses de coerción, supuestamente, porque yo no soy policía y que la justicia es que tiene que cumplir con su problema. ¿Cómo comenzó esta problemática? ¿Cómo comenzó esta problemática? ¿Qué me encuentro ahora? Bueno, al inicio de yo ser presidente de la Junta de Vecinos, o sea, anterior, yo trabajaba como asesor de la Junta de Vecinos, el presidente de la Junta de Vecinos, un comunitario que siempre se regía por estar activo con los trabajos sociales y comunitarias. A la comunidad ven como yo trabajaba junto al presidente de la Junta de Vecinos, me fui ganando el aprecio de ellos, haciendo servicios sociales, trabajos comunitarios. Cuando llegué el momento de ir a la elección entre la comunidad, porque se venció el plazo, yo le pregunté al presidente actual, que era Pedro Cruz, al presidente que estaba, que si él iba a volver a participar como presidente. Él me dijo que no. Entonces yo genero los requisitos correspondientes por parte del ayuntamiento y de la comunidad. Hicimos los volantes, donde se estaban llamando a los moradores que querían participar como candidatos a Junta de Vecinos, entre otros. Bueno, cuando iniciamos la publicación, aparecían varios candidatos que querían ser presidente de la Junta de Vecinos, por mi arranco que tengo entre las sociedades. Yo gané las elecciones, donde cuando pase el IBEO, les voy a enseñar la juramentación, certificación de la Junta de Vecinos por parte del ayuntamiento, todo eso. Cuando yo gané las elecciones, mi trabajo era tratar de que mi comunidad se duerma tranquilo, el lado primero, velar por el bienestar de los vejecientes, de los jóvenes y de los más necesitados. Pues, para eso que yo necesitaba, primero establecerle un orden, un orden en donde mi comunidad no se robe, no se atraque, se deje dormir la persona después de las 12 de la noche, entre otros. Bueno, pues, ahí generando todo ese orden, trabajando conjunto a la policía, a DICRIN y al ayuntamiento, a la fiscalía, fuimos chocando con sus intereses que tienen algunos negocios de bebida y los dueños de los puntos de droga. Pues, entonces, cuando fuimos chocando, el niño en punto de droga me manda a decir que suerte es o la Junta de Vecinos, que firme un papel donde diga que ya yo no quiero ser presidente a la Junta de Vecinos, yo le mandé a contestar que el poder no se entrega. Continué trabajando por mi comunidad, entonces ahí lo que se puso fue, es rebelde, comenzó a dar de tiro a jóvenes en la comunidad, el primer joven que le dio un tiro en el pecho fue al joven Iván, donde especialmente yo, específicamente yo estaba ahí haciendo un operativo de limpieza con un conjunto de ayuntamiento, el otro hospital Duarte, y bajan unos cuantos jóvenes a buscarme y me dicen que a Iván le dio un tiro Mamú y Bélico y otro. Cuando yo voy, yo voy a Iván al hospital, llamo al coronel Marte y unos cuantos coroneles que estaban en la zona de su puesto y cuando ellos llegan, me hicieron una cuanta pregunta y yo les dije de dónde vino eso. Lograron capturar al Abélico que está preso por ese mismo caso y Mamú, Mamú, el dueño del punto, está prófugo, tiene una doble de arresto que se la voy a presentar a Más Terio. Bueno, eso fue generando indiferencia entre nosotros porque no estamos caminando en el mismo acuerdo, pues después de mucha la mano a uno de los jóvenes de la venta, cae preso uno de ellos y hay otro que le matan el hermano a Mamú por eso. Bueno, Mamú también tiene doble de arresto de ese caso porque él participó. Bueno, después le dan un tiro en su parte a un joven del Callejón X, del Callejón X, también tiene doble de arresto por eso. Pues, después cuando ellos ven que yo no me quiero unir, unir a su negocio de droga y vaina porque no me interesa, gracias a Dios yo aprendí a ganarme el dinero trabajando honradamente, no participo, ni vendo droga, ni compro droga, ni uso droga, ni robo, ni acraco, ni participo con delincuentes. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le pasa? Eso generó que ellos se ensañen contra mí. Van a mi casa, van a mi casa, le entran a tiro a la casa de mi mamá, con mi mamá adentro, con los niños adentro, tres niños adentro, le patea la puerta, mi mamá sale corriendo, yo no sé nada. Cuando mi mamá me llama, me dice, Rani, tú no sabes que a la casa le entran a tiro. Yo le voy a poner la denuncia, yo voy a poner la denuncia también. Cuando ponemos la denuncia, yo hablo con el comandante Cuéman, me mando una unidad y agarramos a la persona que Mamú y Bruna la mandó a ir a la tiro a la casa con mami adentro, preso con la pistola. Está preso actualmente en la victoria. Cuando lo agarramos preso, la magistrada dice que tengo que ir al otro día con mi madre para la declaración. Cuando ellos se dan cuenta de eso, van y sacan a mi mamá de la casa, le rompen todo, cogen la televisión, Bruna la manda a vender a una banquera y los trates, los niños, les prohíben la entrada y mi hermano que vive al frente también lo sacan de ahí y tuvo que salir corriendo y después se dirige Mamú que le voy a enseñar el video ahora, si diré Mamú con más de 20 antisociales por no decir delincuentes, a mi nadie trabajó donde yo estoy uniformado y una escorta de dos motores. Cuando yo veo que llega a los dos motores y se me pone al lado de derecho, que yo hago, me pongo activo, me pongo activo porque ya le entran a tiro a la casa de mi mamá. Cuando yo me doy cuenta de eso que yo hice, fui a la gaveta de mi papá, de donde mi papá tiene el negocio, cojo el arma de reglamento, de ahí me lo engancho para proteger mi vida, protegerla de mi familia, una pistola legal. Bueno, cuando ellos llegan, se ponen los dos motores a la izquierda, ya yo estoy activo. Cuando miro a la derecha, veo como a tres o cuatro metros que viene mamú como con diez o veinte antisociales armados, encañonándome. Cuando viene encañonándome, yo pienso que no es a mí. Todavía está cerca, como a un metro, le digo que quiero que pase y él me dice que me va a matar. Cuando él me dispara, yo obligado para defender mi vida, tuve que disparar también y aprovecho eso y me embalo. Me dirijo al centro de operaciones y le digo a la policía que llamen a acción rápida porque hubo un tiroteo, me quieren matar, entre otros. Bueno, el caso es que nos rodearon los tigres, el hermano Mamutiti y todo y querían matarlo. Los policías estaban asustados. A las cinco de la mañana llama a acción rápida, llega, yo me entrego, vamos al departamento correspondiente, me pasan a fiscalía y en fiscalía, en fiscalía es que hacen el proceso, me bajan al tribunal, el tribunal dice, el juez, que yo no soy policía para estar denunciando gente, entre otros y por eso me manda aquí de medida de cohesión. Pero lo increíble es, lo increíble y lo que más me indigna, me indigna porque yo y junto, mi madre es cristiana, es vicepresidente de la Junta de Vecinas, tiene más de 40 años viviendo ahí y una persona que tiene un punto de droga la saca de su casa, le roba todo, rompe todo, tiene tres niños chiquitos ahí que hoy no están yendo a la escuela porque ella no está viviendo ahí, tiene que estarse encondiendo porque ya la están buscando. Y la justicia, en vez de proteger a esa señora y proteger los niños para que sigan estudiando lo que se han hecho los locos, donde la dueña, el punto de droga, la mamá de Mamú, dice que ella sigue vendiendo su droga igualito, que el que se jodió fui yo y que su hijo se recuperó. O sea, que ellos tienen el control del barrio, que ellos cogieron y fueron a matar al presidente del auto vecino, a su madre y tienen el control del barrio igualito, que en este país lo que vale es ser dueño de un punto de droga. Eso es lo que me está diciendo, la delincuencia es la que vale en este país. He ido a todo departamento y prensa y lo que hacen es, como el Canal 7, que el enfrentamiento no punto de droga. Yo soy el presidente de la comunidad, yo no vendo droga ni robo ni acraco. ¿Quién y por qué a usted lo apresan y le cantan tres meses de prisión preventiva? ¿Por qué me apresan? Por eso, porque yo me entregué cuando sucedió el hecho para buscar protegir, todavía no he buscado protección de la policía, me entregué y ponen un informe que fue que me agarraron para poder cubrir algo en el punto de droga. ¿Por qué te consideras inocente? Me considero inocente primero porque yo no robo, yo no acraco, yo no vendo droga. El único hecho que yo cometí que no se puede cometer con nadie que me defendí y el dueño del punto de droga se dio herido. Ese fue el único hecho, fue a matarme después de haber intentado matar a mi madre, entré a tiro a mi casa, denuncio, le le arresto y fue a matar a mí, me voy a quedar con la mano cruzada para que me mate. Entonces, yo entiendo que soy inocente. Randy, dime cuáles han sido las pruebas en tu contra por lo que te mantienen en prisión. Bueno, la prueba que me mantiene en prisión es supuestamente el arma que yo portaba no está en nombre mío, está en nombre de mi familia. ¿Entiendes? Y tengo que portarla porque si ya le han tirado a mi mamá y hay un arma entre mi familia es para proteger la familia, no para buscar problemas. Todavía yo tengo mi arma arriba, casualmente lo que tenía como dos horas con ella arriba. Mira, si no es así, me matan porque ellos me rodearon va matando del vidrio, para ti ¿Quiénes son los verdaderos culpables y cuáles son las pruebas que tú tienes en contra de ellos? Bueno, los verdaderos culpables de este caso es los dueños del punto de droga que está al lado del club de madre estando por el calloncito ahí. Bruna, que es la mamá de Mamú, la mamú y el hermano y yo, es un punto de droga comercial, familiar que tienen ahí. El punto de todos fines de semana hacen un desorden, la comunidad tiene miedo porque cuando la comunidad quiere denunciarlo ellos van cinco y seis tigres y lo amenazan a punta de pitola y nadie quiere que lo maten. Para ti, ¿quiénes son los verdaderos culpables y cuáles son las pruebas que tú tienes en contra de ellos? La prueba que tengo en contra del señor Mamú y de su familia son todas las denuncias que tengo de hace un año atrás puestas. Denuncia y orden de arreto. Esas son las pruebas. ¿Desde cuándo eres un comunitario y cuál es tu rol y cuál es tu comunidad a la que sirves? Bueno, ¿desde cuándo soy comunitario y a qué comunidad has sido? Bueno, desde que yo nací yo me crié entre lo que es el arranque comunitario porque el tío mío era Ramón Figuero el sindicalista y siempre hemos estado diciendo protesta, huelga, ayudando a la persona y ahí yo fui adquiriendo lo que es ayudar a la persona. A la comunidad que sirvo como presidente de la Junta de Vecinos actual es el barrio La Mercedes, Santo Domingo Este, Sector de Riquillo y lo que le dicen en el hoyo. ¿Qué tú recomiendas a la justicia que debe hacer sobre tu caso? ¿Qué recomiendo a la justicia y qué debe hacer para investigar mi caso? Claro, que manden personas encubiertas a hablar con los vecinos, no con los delincuentes, que van a llamar mil delincuentes, con los vecinos, con los envejecientes. ¿Qué están sintiendo ellos? Si duermen tranquilos, ¿qué es lo que está pasando entre la comunidad? Hagan su investigación. Yo no quiero que digan que yo soy inocente. Si soy inocente, que hagan su investigación, la investigación real. Hablen con los modadores de la comunidad. ¿Entiendes? Hablen dentro y fuera de la comunidad. ¿Quién es Randy? ¿Quién es Mamú? ¿Qué pasa con el puto de groga? ¿Qué pasa con los deteos entre la comunidad? ¿Por qué ustedes no se denuncian? Hagan su investigación, olvídense de los dos pesos y el peaje. Randy, ¿has tenido problemas con la justicia en otras circunstancias y en otras ocasiones? Sí, en mi infancia, cuando yo era un adolescente, sí, me dejé influir y cometí un error, un error que pagué por él. Le pagué a la justicia, le pagué a la familia y no le debo nada ni a la justicia ni a la familia. Tengo más de 10 años limpio sin violentar la ley, nada más sirviéndole a la sociedad tratando de superarme y ayudarlo solo. Sinceramente, ¿tú tienes confianza en la justicia dominicana? Sí, yo confío en la justicia dominicana porque igual, como hay personas malas, hay personas buenas, como hay jueces malos, hay jueces buenos. Uno no puede decir que no confía en la ley de la tierra, todas son puestas por líderes que confían en ellos. Simplemente, hay que buscar la persona correspondiente, la persona adecuada. ¿Tu mensaje a la comunidad sobre el problema que enfrentas actualmente? Bueno, quiero decirle a mi comunidad que solamente los valientes entran al reino de los cielos. Si yo, cuando tomé la presidencia de la Junta de Vecinos, me hubiese aliado a toda esa persona que lo que quiere es beneficio de la comunidad, sacrificándolo a ustedes, al descanso de ustedes, al sueño de ustedes, al bienestar de ustedes, al bienestar de sus hijos, nada de esto había sucedido. Como he querido hacer la cosa correcta para que ustedes no sean tranquilos, sean tranquilos, los hijos de sus hijos tengan un futuro mejor, por eso estoy aquí. Vamos, apóyeme, vamos a trabajar y todo, todo todavía no está perdido, hay esperanza. Continuemos. Muchas gracias por tu participación.